buenas a todos pilotos vamos a hablar rápidamente de lo que se nos ha venido encima ahora mismo aparte de eso de que van a quitar de la mar y el hate y todo ese rollo nos ha entrado el nuevo roadmap el de este año venidero el del 2021 empezando por el siguiente parche que es la 3.13 sepamos que ahora mismo en la anterior a este parche va a ser el 3.12.1 donde se eliminará de la mar y lepsky y donde se añadirá el evento cenotrit ese que está que estamos probando en el pt pero bueno ahora en la 3.13 que tenemos en localizaciones tenemos cuatro entradas de estas cuatro entradas tenemos la adición de entradas no comerciales a las estaciones refineras bueno básicamente sabemos lo que hay también tenemos lo del tema del pulido del sistema en tanto de lo que están haciendo determinados planetas para mejorar la visualización y la inmersión que dan con respecto a lo que tenemos actualmente sabemos que poquito a poquito han ido han metido la primera interacción de determinados planetas o lunas en estanto y luego han ido mejorando la capa tras capa esto es lo que lo que vamos a tener en esta 3.13 otra mejora del pulido también tenemos los nuevos tipos de asteroides en estanto existe ya que decían que todos los todos los asteroides que había eran demasiado similares y eran bastante repetitivos con esto solamente bueno tendremos un poquito más de diferentes tipos de asteroides que podremos ver vamos todo en pos de la inmersión vale también tendremos unas nuevas entradas a las cuevas para poder conducir las y para poder entrar con naves o sea podremos ya entrar con los famosos rock como veíamos en los inside a entrar a minar a la cueva y tendremos entradas superiores o de otro tipo de entradas para poder entrar con una nave esto es en localizaciones de la 3.13 que nos llega ya ya en nada en un mes en cuestión de gameplay lo que vemos aquí son los spawn closet para el que no lo sepa son los puntos de respawn de los npc también tenemos lo de las armas montadas que es la habilidad de todos nosotros y de los npc en teoría de poder usar las armas montadas en vehículos y determinadas naves básicamente poder coger la típica catlin y poder usarla un añadido a la fuerza de reacción que ya vimos implementada hace poco donde se mejorarán aquí lo que pone es que se mejorarán con las reacciones directas e indirectas también tenemos el rigor de todo el sistema de guía y control de misiles que se convertirá básicamente para que los misiles usen el y fcs y todos los sistemas de control vamos básicamente vamos a tener un rigor de todo esto y se controlarán de otra manera como ya se dijeron en los inside esto es importante el vehicle name sería el número todo el mundo podrá customizar el número y el número de serie de determinadas naves que no estén cogidas porque recordemos que hay determinados paquetes de juegos antiguos y naves donde ya los 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 que lo compraban en aquel momento podían ya ponerle sus nombres exactamente a esas naves también tenemos la degradación de los vehículos de manera visual que ya tocaba e introducirán que los vehículos se vaya decastando con el tiempo dependiendo de las atmósferas de los planetas del frío del calor de la arena y de ahí y de la y del tiempo de uso muy importante muchos años se llevaba esperando todo esto el docking de la merlin en las costelación ok importantísimo vamos a ver cómo funciona todo esto y si no es la nueva licuadora de la costelación también tenemos el misil operator mode vale que dará a los a los jugadores la habilidad de seleccionar y disparar determinados misiles ok ya lo tenemos hoy en día con las naves pues para algunos operadores de algunos vehículos también tendremos el nuevo sistema la actualización del sistema de leyes v2 el surrender en la rendición vale la habilidad de los criminales y seguramente de nosotros mismos como jugadores de rendirse antes de ser asesinados esto está muy bien porque es la primera interacción ya al tema de las armas no letales lo que también tenemos ojo en la 3.13 el ship to station docking ojo ojo con esto lo que se nos viene encima implementando la habilidad de las naves para acoplarse a los muelles de las estaciones espaciales ojo ya empezamos a ver determinadas mecánicas interesantes vale también tenemos los object push and pull que significa es empujar y tirar vale o sea básicamente poder empujar carritos cajas y tal como podemos hacer en otros videojuegos y nada es simplemente la implementación en primera interacción de esta mecánica y luego como ship and vehicles pues tenemos una sorpresa el fanbril nova el tanque nova que no teníamos nada previsto de esto en principio van a implementarlo tiene su relativa lógica ya que van a sacar la cruzada m2 y la c2 también oye pedazo de parche solamente como estos tres vehículos y con las pequeñas mejoras que se han ido metiendo por aquí esto es en la 3.13 vamos a ver ahora mismo qué pasa en la 3.14 cerramos aquí en localizaciones van a ser la mejora por fin del planeta cruzada ahora aparece un pixel un jpg van a darle profundidad en con las nubes de gas como gigante gaseoso que es ojo con esto también también van a meter el horizon el landing zone ojo con el horizon landing zone porque ya posiblemente cuando metan esto desaparezca por realizar y ya podremos aterrizar en cruzada en esta estación también tenemos aquí el fps el radar en scanning importantísimo la capacidad de los jugadores a pie de poder escanear y detectar incluso de tarjetear objetos cosas ítems etcétera oye muy importante poco a poco se empiezan a meter cositas luego también tenemos el weapon charge train el tercero test bueno una mejora del tema está de los rayos y de la implementación requerida pues para las armas cargadas inventario físico tenemos aquí el inventario físico implementamos ya el peso el inventario personal lo que quiere decir que ya podremos llevar lo que nos quepa en la mochila y no tendremos el bolso de mary poppins como estamos acostumbrados ok así que importante todo esto también tenemos el radar scanning and ping que va a ser una mejora muchísimo mejor si no me equivoco esta parte de aquí quería meter también una pequeña lista o filtros para tu poder escanear detectar o pinear exactamente lo que tú buscas por ejemplo minerales personas naves enemigas o lo que sea también tenemos en tentativa el healing test punto cero esto que es la primera la mecánica de poder curarse poder curarse bien de verdad también en la tecnología de hackeado una tecnología un poquito más inmersiva de la que tenemos hoy en día para hackear no solamente algo tan sencillo sino tendrá como un poquito más su minijuego y ojo también con esto el npc healing lo que quiere decir que ya podemos empezar a curar a npc porque podemos curar a npc y a otros jugadores recordemos que en los medipens ahora mismo son unas inyecciones que te chutas ahí en el brazo pero realmente se ha dicho ya que van a hacer las la munición de determinadas pistolas que servirán para curar vamos a ver lo que nosotros que tenemos en ship and vehicle oye la constelación taurus por fin por fin vale esto es interesante porque la constelación taurus estaba teniendo problemas en su implementación porque iban a basarse en ella para rediseñar también un poco todas las nuevas constelación la constelación taurus recordemos que es la nave de carga de todas las constelación un carguero puro y duro con una pequeña zona donde poder esconder mercancías que no quieres que sean detectadas y demás bueno interesante y en core tech tenemos la migración de los xml todos estos datos de las pantallas de las naves y todo este rollo ya directamente migrándolo al data core vale que se va a hacer una mejora interesantísima la última la mejora definitiva o sea la mejora definitiva no sino el cambio definitivo al nuevo sistema para que todo vaya un poquito mejor vehículo model swapping vemos aquí si no me equivoco una red de aleator y se supone que van a empezar a meter ya la modularidad en los vehículos a lo mejor una red de aleator podrás poner el módulo este de transporte de tropas y demás o sea que curioso bueno y también tenemos el cielo shifting tex replacement reemplazarán los escudos como los tenemos hoy en día que crean una especie de burbuja a unos metros del casco de la nave para generar una capa que va pegada a la nave que sea menos agresiva cuando no disparen y demás o sea que va a ser interesante perfecto 3.14 oye hoy tenemos las dos primeros trimestres ya increíble ya tenemos medio año bastante bastante conseguido y vamos a ver la 3.15 ok en localizaciones tenemos aupos coloniales bueno pues lo vimos en un insight hace unos cuantos meses si no me equivoco un par de meses o así que empezaban a hacer en greybox el tema de los asentamientos coloniales los aupos que son un poco más coloniales con bares con movidas y tal os acordáis parecido un poco al tema de tatooing y todo este rollo así que aquí lo tenemos en cuestión de gameplay podremos reabastecer los cargadores como en el tarkov o sea podremos quitar y poner munición en los cargadores ya tendremos que tener los cargadores llenitos de ebullición y de balas lo que quizás se suponga que tal vez sea la entrada a poder hacer unas variaciones de munición a poder no sólo tener armas que disparen esto porque si sino tener una arma que luego pueda disparar otros tipos de munición también tenemos el actor fiatura el eva t2 vale lo de ir por el espacio que dice que mejorará la transición entre la actividad extra vehicular que es lo que significa eva extra vehicular activity y estará mejor en transición con y fcs pero tenemos el cutting t0 vale el mecanismo de el cargador para poder cortar determinadas cosas con la multitool y agregarán esta funcionalidad con lo cual bueno ya aparece otra mecánica también mejorarán la interacción del jugador la experiencia de interacción del jugador y por lo que se ve aquí en la fotito tendremos unas especies de botones o de o de mejoras para en el tema de los que son las calibraciones y el fijar objetivos para saltar o sea si esto fuera que van a quitar el skyline o sea como lo conocemos todo el mundo el star map que tenemos dentro del juego que va muy mal es horrible y metiera una lista una lista sencilla como por ejemplo tiene el ebe oye en el ebe clicas un ojito le dices que quiero buscar estaciones espaciales en este sistema clan quiero ir aquí clan clan clic 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 ya está sería ideal ojalá que lo meta también dice aquí que van a implementar las bombas y las minas espaciales oye muy interesante el asunto vale muy interesante el asunto porque me da a mí la me da a mí la impresión de que si van a meter bombas y minas espaciales la nave como la nautilus y la nave como la a2 pues va a tener que salir en breve si no es en este parche en el siguiente vamos a ver lo que nos dice el salvaje el chatarrero o sea el hecho el tercero vale la primera interacción el hecho de poder ya coger materiales que encontremos por ahí y reciclarlo hay mucha gente mucha gente que está esperando este tipo de mecánica ya de momento tenemos dos o tres este año ya empezamos con las mecánicas señores vamos a ver si se mantiene aquí y no nos las pasan para año que viene como suele pasar siempre también tenemos aquí algo muy importante el 0 es push and pull o sea en agarrarse a la barandilla y empujarse a través de ella lo vimos en algún ensayo en algún vídeo y fue muy guapo lo que se vio allí y también tenemos vamos a ver lo que nos enseñan en ship and vehicles hostia la redimer por fin tenemos la redimer en el tercer trimestre del año la redimer ojo y la hércules a2 redimer cañonera mediana la a2 bombardero de guerra también la ares ion y la ares inferno madre mía las cuatro pedazos de bichos que nos sacan aquí y ahora en este trimestre bueno y como core tech vamos a ver que nos mete el chip interior exterior cooling stop in the green engine from un necesario render ishival esto lo que quiere decir es que actualmente para que me entendáis el juego carga una nave no sólo está cargando lo que tú ves sino está cargando lo que no ves por ejemplo si en una habitación de una nave hay dos mil cosas aunque tú no abras la puerta el juego la carga el servidor lo carga y todo eso hace que vaya pues peor de lo que debería ir con esta tecnología lo que van a conseguir es que el servidor solamente cargue lo que tú veas lo que un personaje vea ok con lo cual va a mejorar en teoría considerablemente el rendimiento del servidor empezamos a ver cosas muy interesantes este año se viene con un buen hype por lo menos por mi parte y vamos a ver el último trimestre del año que es lo que se nos viene la noticia aquí que se nos viene horizon v2 teníamos horizon v1 que veníamos en la 3.13 y ahora eso v2 pues añadimos más tiendas y servicios a la zona de aterrizaje de horizon que es la estación o la zona de aterrizaje que va a ver en cruzada en el gigante gaseoso como gameplay vamos a ver qué tenemos weapon misfire in world implementing weapon misfire vale el fallo de algún tipo de armas el fallo que puedan llegar a usar por sobrecarga y demás de las que ya hablaron hace tiempo y el mal funcionamiento de algunas acordáis que dijeron cuando salió el radio tractor por ejemplo que si intentaba sacar alguna cosa que se fuera más pesada de la tuya o alejarla demasiado el arma se te podría sobrecargar y romper al igual que las armas eléctricas y demás pues aquí ya lo tenemos implementados en el último trimestre del año bueno esto ya no me gusta tanto por su uso abusivo en otros juegos y no me gustaría verlo aquí pero al parecer lo van a meter que es el deslizarse que un jugador puede ir corriendo y deslizarse pues como en el fornite o en alguno de estos esperemos que sea bastante jodido de hacer porque si ya me molesta personalmente ver a la gente saltando a 100 fps ya si meten lo de poder deslizarse ya a mí me han matado pero bueno el prone vale van a hacer que acostarse en el suelo puedas moverte con él y apuntar a la vez o sea van a mejorar todo esto que ya tenemos ahora de una manera muy primitiva y hacerlo mucho mejor también el tema de las escaleras poder controlar mejor las animaciones y las historias que podemos hacer cuando subimos y bajamos escaleras o determinados obstáculos es mejora de lo que tenemos ahora por supuesto que a veces pasas por una escalera se agarra directamente es un poquito odioso todo este tema vale aquí tenemos actor text physicalized weapon handle dice que van a introducir nuevas animaciones e interacciones mientras sostenemos armas y customizamos las armas fps bueno pues tendremos como animaciones y demás por lo que pone aquí y no veremos las piezas de la del arma ponerse de la nada sino simplemente tendremos animaciones de viendo como pones el láser la mirilla el supresor o la bocacha lo que sea también tenemos aquí que implementarán en el último en el último trimestre del año lo que es inventor y vale armarios de armadura y de ítem y el estado fisicalizado de los mismos o sea podremos ya empezar a usar de verdad los armarios de las naves poder ahí guardar nuestras armaduras y nuestras historias curioso esto van a meter la tecnología de los extinguidores esto ahora no me sale pero bueno sabemos lo que es que van a crear una tecnología para poder apagar para poder extinguir los fuegos y que sea bastante funcional seguramente que esto es en base a lo que estábamos viendo de cómo estaban trabajando en el fuego en gravedad cero o en baja gravedad para que se diera y súper realista y de las maneras que tenían de apagarlo las maneras que tenían de de todo vamos a ver que tenemos en el último trimestre de vehículo que hay ship shield emitters converting ship shield emitter into a physical object ball esto lo explico actualmente el escudo sale de bicos potato como digo yo o sea sale por la cara de algún lado de la nave y no sabemos de dónde no es un ítem fisicalizado donde tú puedas visualizarlo dispararlo o que se pueda dañar os voy a poner la imagen de la redime esto que tiene aquí que también tiene la proler o que son los emisores de escudo a lo que nos está diciendo aquí de tenerlo fisicalizado nos quiere decir que seguramente ya pues ya se podrán apuntar como hacemos subtarget ahora mismo de los motores se podrán apuntar directamente a ellos para joder lo primero que es joder joder los emisores de escudo vale importante en este tema porque bueno van metiendo cosillas para darle más invención a todo o sea este año parece que es el año de las mecánicas y en core text vamos a ver lo que tenemos dynamic dual alinement vehicle alineate my alignment to ship door vale esto es sencillamente que va a haber una especie de alineamiento automático una mejora para que me entendáis cuando metemos un vehículo una nave lo que sea en alguna plataforma sabéis que hoy en día es una lotería lo metes en una plataforma y si no está subido al vehículo no funciona bien no se alinea bien vale esto simplemente para hacerlo con mejor seguridad y para que funcione bien es muy muy vamos menos mal que ya meten todo y bueno como último una mejora en los engine shopping de la origen m50 para que se vea un poquito aquí las animaciones y demás pues chicos hiper mega interesante como se nos viene este año vamos a rezarle aquí a cron y a sacrificar una virgen a odin o alguna cosa así a ver si no mueven por lo menos sinceramente me empiezan a importar muy poco las naves siempre he dicho que me gustaría que las naves las metieran al final o sea al final de todo yo para qué quiero ahora mismo una bombardera y tal que lo metieran al final pero que por favor dejaran las mecánicas ojalá se lo ocurren tío yo sigo teniendo fe en el proyecto y en cómo lo están haciendo ojalá se lo ocurre y por lo menos las mecánicas que tenemos aquí la de healing que es la de curar la de curar npc la de la de la chatarrero por favor que todo esto salga para delante y lo tengamos este año que ya empieza a tocar y bueno chicos gracias por ver este esta info y que os digo poned en los comentarios los que ha parecido si sois tan amables si queréis que os que creéis que saldrá de verdad creéis que todo esto es humo vais a jatear porque han quitado de la mar lo que queráis vale y nada muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado y nos vemos en la siguiente yo soy motoco de punto de salto corto y cierro